He frenado antes de ver Un obstáculo a mis pies Me he rendido a mil batallas Sellado en las ventanas No quise vencer He corrido al revés Parezco retroceder Acelero y poco avanza Mi peregrino en marcha Se pierde otra vez Mi caravana Se ha detenido en casa Bajo pancartas Las guardo en brumadas Se me pasa un nuevo tren Otra hora en el andén He perdido otra llegada Corona en otra raza No me logro ver Cautiberic inventé Hasta mi jaula de papel Yo no sé a quién me engañaba Soy animal de casa Vuelvo por mi piel Mi caravana Mi caravana Inmóvil la esperaba Otra hora en marcha Recorro a otro lugar Recorro a otro lugar No me logro ver Bravo, bravo, bravo Excelente, muy bien Muy bien Ahí estaba mi caravana Mi caravana Oye, me estoy desarmando Pero bueno, oye, muy bien No, no, pero es el micrófono mío Es el micrófono Oye, qué bueno el tema, así como que dan ganas de bailar charlas